Villahermosa, Tabasco, 2 de agosto de 2012. En sesión de trabajo realizada el jueves 2 de agosto, la Comisión Permanente de la 60 Legislatura que preside la diputada Marcela de Jesús González García, convocó a los 35 diputados para realizar el miércoles 8 de agosto a las 10 horas un primer periodo extraordinario de sesiones del primer periodo de receso del tercer año de ejercicio constitucional. Durante dicho periodo extraordinario se someterán a decisión del Pleno diversos dictámenes relativos al nuevo sistema de justicia para el Estado. Reformas a la Constitución local en materia de derechos humanos y reformas a la Constitución federal en materia de reforma política.